Bueno amigos, estamos en un nuevo video Easy Oíste, acá amigos, una nueva carrera cooperativa Después de por lo menos 400.000 años Que no subí a una Literalmente, han pasado siglos Han pasado eternidades Años luz, amigos, se anunció hasta el GTA 6 Mañana sale el GTA 6 Buah, había pasado una banda de tiempo No, mentira, pero bueno Después de tanto tiempo, amigos, tomamos una carrera troll Hacia años, amigos, eh Desde que no tenía cámara Desde que tenía un micro todo Todo feo, desde que subí a los videos el 720 De calidad, nada El tiempo que pasó, qué locura Bueno, todo es una carrera troll O sea, qué digo, qué digo, de troll, qué digo Es una carrera cooperativa, sí De tres, amigos, tipo, equipos de tres Ok, yo voy con Gabo Y con Matucci, y del otro equipo está Cristian, en Force, que es Michael Y Obito, ok, así que bueno Es una cooperativa de tres, no sé qué tan bien irá Me da miedo, tipo Se ve complicado porque esto parece un Level Asian Amigo más que una carrera cooperativa Pero bueno, esperamos que estén bien, amigos Y ya saben Si quieren más carreras cooperativas Recuerden dejarme un pedazo de like Y suscribirse si no lo están Para más, muchachos Eh, a ver ¿Qué hay que hacer acá primero que nada? Para que, Matucci está jugando un parkour Ah, no, es Michael Ah, no, es Matucci Están jugando un parkour estos muchachos A ver, para, para, para A ver, ¿cómo es esto? Pone que son tres colectivos, ok Uno va por ahí No, no entiendo A ver, para, Matucci por la izquierda Nosotros primero, loco Yo llegué primero Ah, no, no estoy entendiendo La verdad Pará, no, no Habría que reaparecer Para, bueno Vamos a dejar que pase en ello Vamos a reaparecer nosotros Vamos a reaparecer nosotros Y creo que, tipo Tenemos que entrar los tres al mismo tiempo ¿Sí? Tipo, uno a cada lado A ver, yo voy a ir en el medio Yo voy a ir en el medio Gabo a la derecha ¿Sí? Y creo que, tipo, van a entrar Ven, como ellos entran los tres al mismo tiempo Digamos Entonces, pará que yo esté invisible O lo de la conferencia A ver A ver, déjame espacio, loco Y entramos los tres Tipo, nos pegamos A ver, ok Reparezcan, si vamos nosotros Tipo, creo que es así, ¿no? Pegándonos los tres a full A ver Bien, a ver Ahí vamos Ahí vamos nosotros, loco Pero pará, tenemos que entrar los tres a la vez, loco No podemos separarnos Ahí está Ahí está, ahí va, ahí va Claro, yo los mantengo para que ellos no se caigan No, buenardo Uh, o de esta parte Está increíble Espera que no veo Ok, 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 ok Bien, bien, bien Por cierto, ellos me están escuchando Pero no hablan, ¿ok? No hablan porque son mudos Tipo, los cinco son mudos Entonces, bueno Yo soy el único que no es mudo No, mentira Sino que, bueno Obviamente si hablaríamos seis personas en el video Sería una explosión total del video Y sería imposible de ver Hablando de imposible de ver Me estoy quedando ciego con el sol, amigo Miren el sol en los techos Me estoy quedando ciego Literalmente Ok, full R2, muchachos Full R2, sin miedo, sin miedo Matucci, Matucci, Matucci No, 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 no No, no, no No trolimos ahora Perdón, perdón No, seguimos bien Seguimos bien, muchachos Tranquilo Para, para que falta Matucci Para que falta Matucci Ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Traaccionan, muchachos? No traaccionan A ver, Matucci Ah, vienen ellos Ah, ¿en qué momento llegaron estos acá atrás? Estos, ¿viste? Como si fueran desconocidos Estos Ok Bien Genial Bueno, increíble Increíble Entonces yo tengo que seguir de largo Simplemente Nos separamos, amigos Esto es como la película de Rápido y Furioso ¿Vieron? Mirá, Juan Como Juan va a estar editando el video Mirá, Juan Poné la imagen Esa en la que se separan los dos autos En Rápido y Furioso Bueno, literalmente esto es así, amigo Cuando se separan los dos autos En Rápido y Furioso Ok, ¿qué está pasando? Ah, ok Ellos me van a hacer de De puente Increíble Ok, bien Por cierto Comenten en este video ¿Quién creen que va a ganar Team Team Fran O Team Michael O Cristiano O Vito Che, no, mirá Gabo, vos tendrás que ir adelante Para que la señal te choque Y hacerme puente adelante Entonces Matucci me choca acá Tipo, me hace puente acá, digamos ¿No? Claro, sí Vos, Gabo, tendrás que ir adelante Gabo Uy, ¿qué está pasando? Se están apareando todos, boludo Eh, Matucci, Gabo No es el momento No es el momento indicado No, claro Gabo, vos anda adelante O bueno, anda vos Bueno, no sé Que vaya alguna la señal de adelante Que la señal los choque Para hacerlos de puente Y ahí, bro ¿Qué? Ah, bueno Matucci quiere que yo vaya de una Ok, bueno Me mando de una, Matucci No sé si va a salir bien Bueno, salió bien Menos mal Estoy, 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 estoy Estoy bien Entonces ahora necesito otro acá Claro, yo creo que Gabo No le daba Porque quería recortar Tiempo, digamos ¿No? Para hacerlo más rápido Ay, brother Casi me caí Ok, genial Bien, nos lo pasamos Ellos están ahí Uy, se cayó Vito Se cayó Ah, no, pero ahí va Ok, ok Ah, yo tengo que ayudar A mis compañeros, ¿no? Esperen, gente Yo soy un lobo solitario de la vida Loco, yo me paso todo así Sin problema, viste Poco más y sigo la actividad Solo, amigo Literalmente, ok Vengan acá, loco Que los ayudo Ahí está, está Eh, la señal La señal Ok, rápido, Gabo Rápido, de una De una, Gabo De una Eso, Gabo Eso, Gabos Este es Matucci, ¿no? Permiso, Matucci Lo tiraba Ok, dame un segundo Matucci que Viste, a veces cuesta un poco Matucci Pero, finalmente El que la persigue La consigue, Matucci Ok, vení, vení Vení cuando quieras, Matucci ¡Matucci! Qué increíble decir Matucci Gente, miren Ahora ustedes en sus casas Digan Matucci Díganlo, amigo Díganlo Es increíble, amigo Es como Una palabra que te da ganas De repetirla sin parar Matucci Es increíble Es la mejor palabra del mundo, boludo Es increíble, boludo Ok, bien ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? Gabo Un beso, Gabo Eh, Gabo Me tiramos No cooperamos acá, eh Cooperamos pero para caernos Literalmente O sea, saltamos los tres al mismo tiempo Y nos caímos los tres, boludo Increíble Ah, no, Gabo no se cayó Cooperativa, eh Matucci Perdón Paro, paro, paro Paro Eh, Matucci Vamos mal, creo Ah, no, vamos Repiola, ok Bien, genial A ver qué se irá La cara está buenarda ¿Veis quién creó la carrera? Ya le digo quién la creó La creó Depredador Uh, amigo Qué miedo que me da la película Depredador de Chito ¿La vieron? Increíble película Ok, yo voy a ir Yo voy a ir al... Ok, para, para, para Acá dice la cantidad de gente Que tiene que ir a cada equipo, bro Ok, acá son dos A la izquierda son dos Y a la derecha uno Bueno, yo voy a ir al uno Porque... Porque yo soy mejor que usted Super soy de nada Mentira Bromita Broma Cibernética ¿Qué tengo que hacer? Pasen, pasen, loco Pará Ah, mirá que bueno Claro, o sea Yo... Tenés que subir, ¿entendés? Ahora, 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 ahora Pasá, pasá, pasá Uh, increíble Increíble esto ¿Entienden? Tipo, la señal me levanta Me hace de rampa ¿Entendés? Y él llega hasta ahí arriba Nah, épico ¿Y ahora? Ok, entonces ahora Tengo que ir para atrás Creo que no puedo ir para atrás, ¿no? No, no puedo, ok Voy a reaparecer Y ahora lo que tengo que hacer es Hacerle de rampa a ellos nuevamente Oh, está épico, ¿verdad? Me gusta, me gusta Me gusta Por cierto Nunca suelo pedir meta de likes Pero en este video voy a pedir meta de likes Si quieren más cooperativas En este video Es que no sé cuántos likes suelen tener mi video normalmente La verdad, nunca lo miro Fuera de fuera Nunca miro los likes, amigo No es a lo que me fije mucho, la verdad O sea, agradezco a la gente que deja like, obviamente Pero no es a lo que suelen mirar La verdad Vamos a suponer que 300 o 400 Yo supongo que andará por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta las visitas que tienen los videos Bueno, en este video Si quieren otra carrera cooperativa 700 likes ¿Dale? Trato Trato Es un buen trato No sé si tiene que reaparecer Creo que no, ¿no? Ah, no, sí Está bien 700 likes Y jugamos más carreritas troll ¿Dale? Troll, digo yo Perdón, que operativa Que tengo la mente en otra cosa, amigo Es que literalmente vengo a jugar una carrera troll Que me lo pasé todo una, amigo Fue increíble Entonces, claro Tengo la troll en la cabeza Voy bien, ¿no, loco? Creo yo que voy bien, ¿no? Ah, pará Ahora Esto me tiene que Hacer un hijo un poco más, ¿no? Tipo, me tienen que empujar Ahí voy yo Ay, mirá Les hago de puente No te caigas, Fran Ah, no, sí Me tengo que caer, bro Ahí voy, muchachos Voy como Como cuando te caes de una montaña, ¿viste? Bueno, así voy Bueno, amigo Cada uno llega como quiere, ¿no? Ahí voy, muchachos Ya casi, ¿eh? Estoy al lado, estoy al lado Estoy llegando al destino Ya casi A ver Un poquito más Perfecto Increíble, amigo Brutal Y ahora tengo que avanzar ¿O qué se supone que tengo que hacer? Amigos Amigos, no me dejen acá solo Por favor Por favor, no me dejen Igual no tengo Fuera de jugar No tengo que hacer Porque la cámara, ¿viste? No la puedo ni girar Me quedo acá, bro ¿Qué hago? ¿Qué tendría que hacer? A ver El colectivo me dice que, claro Pero, claro Yo no puedo avanzar acá No, no se han entendido ¿Raparezco? Ah, espero Ok, espero Sigo esperando Me lo paso ¿Qué hago? Es que, claro Yo debería avanzar Me parece Pero, ah, ahí está A ver Ah, te tengo que empujar No, Matucci Pero, claro Matucci Yo no puedo pasar, bro Pará Creo que sí puedo pasar Pará Voy Voy de vuelta Pará Creo que Tengo que dejarme caer ahora Sí, pero caer con las cuatro ruedas Digamos, ¿no? Caigo con las cuatro ruedas Y ahí empujo a Matucci Bueno Que soy un fantasma, amigo Que me atraviesa la Bueno Me caí sin que me choque esta cosa Ok Ahí está Me empuja Gracias por el empujón Claro Pero es que baja dos por hora esta cosa Bueno, para Voy de vuelta Bajando así Gabo creo que se lo pasó Porque Gabo está en Afganistán Arran, está re lejos Gabo Lo mismo de recién Ah, ok Pero yo le tengo que empujar No entiendo, amigo Que tengo que hacer A ver, bueno Yo Se cayó Matucci Solo, bueno Increíble Alta skill, Matucci Ok Acá me voy a dar la vuelta Bueno Pará que me pongo a trepar el accesorio Bien Acá estoy, Matucci Te espero Siempre aquí Te voy a esperar Matucci Ok Cuando esté al lado del Gabo Yo creo que es cuando se lo pasó ¿No? Ok Sí, bueno Espérenme ahí, loco Espérenme que más o menos Viste Resuelva el acertijo ¿Y qué tengo que hacer acá Para pasármelo? Tengo que caer Bien Hasta ahí llego Pero ¿Cómo tengo que caer? Es la pregunta Yo supongo que de pie Claro Yo digo que de pie Entonces claro Voy a dejar chocarme Ok Ahí va Y es que no baja más Amigo Tipo Me tengo que Tengo que Ahí está Me tengo que tirar yo Y tengo que caer de pie Pero esto no No sé No lo termino de entender muy bien Amigo Ah, no Amigos Ustedes Bueno, ustedes no tenían que ir para ahí Por donde se lo acaban de pasar Tenían que venir por acá Porque por acá hay una camioneta Que te indica que Bueno, no importa Voy a hacer pasar Es lo que cuenta Pero claro Ellos lo hicieron mal Ellos tenían que ir por acá Por el amarillo ¿Ven que la camioneta indica para ahí? Y yo tenía que venir por acá Pero bueno Igual me sirve No pasa nada La verdad Tampoco me voy a quejar Pasárselo es pasárselo ¿No? Ah, pero claro Uno está en cada lado Ah, no Pero está bien Está bien Creo Creo No sé Creo que Ay, Matucci No puedo creerlo Matucci Ay, Matucci No, Matucci la acaba de trollear Matucci Bueno, es una cooperativa Matucci Te ayudo, bro Te ayudo Y si no No sé Hay que rezar Porque Gabo en el punto En el que está él Tenga Claro, no, Gabo Acelerá Vos acelerá Y pasatelo Porque claro Yo supongo que tendrás que tendrán un rampa Para ayudarme Oh, increíble Decime que es rampa A mí hoy Vamos Es rampa, loco Vamos, loco Se salvó el gaming Loco Revivió el gaming Muchacho Vamos Bien ahí, boludo Menos mal, eh Menos mal, boludo Si no Claro, pero ahora Uh, ¿cómo hacemos, amigo? Porque claro Ahora Matucci va a agarrar este punto Sin querer, bro O sea No sin querer Porque lo tiene que agarrar sí o sí Más que nada ¿Entienden? Y hasta la izquierda No podemos llegar Uf, está complicado Bueno Recemos porque A lo mejor nos vuelve a tocar rampa Igual que Gabo No lo sé La verdad Tipo, recemos porque A ver qué toca Recemos porque sea algo piola A ver qué es Ah, un rampa Menos mal, menos mal Bueno, piola, amigos, eh Literalmente acabamos de tener Mucha suerte, eh O sea Bien ahí, bien ahí Ok, no te voy a hacer nada, ¿no? Se lo pasaron Ok, bien, genial Bien Seguimos, loco Ok, dos a la izquierda Y uno a la derecha Eh Pam, 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 pam ¿Qué hacemos, amigo? Bueno, antes fuimos por el uno Ahora vamos a ir por el dos, ¿ok? Uno por Uno por la derecha Y dos por la izquierda No, bro Yo quería que me lleven, amigo Siempre voy por el lado Que nunca quiero Bueno, no pasa nada ¿Quién va a la derecha? Ok, Matucci Bien Esto supongo que será lo típico, ¿no? De levantarte Vos por la derecha, Matucci Y yo acá levantándote Haciendo te de puente Digo, a ver Acá vos andá por la izquierda Vos andá por la izquierda Así ahorramos tiempo Y no estamos así, tipo Eh Subiendo, bajando Subiendo, bajando Pará, Matucci Pará, Matucci Que estoy un poco ciego, boludo ¿Viste? No le calculé bien al lugar Pará, ansias Ansias, Tucci Esperá, ansias, Tucci Aguantá un poco, capo Ok, pará Pará porque estoy Me dio un empujón, Matucci Bueno, ya creo que llega, ¿no? Ahí lo bajo un poquito igual Ok, Matucci Igual te tiene que subir a mi coso Yo levantarte No, no, no Subite, subite Ahí está Lo levanto, Matucci Ahora te subís al de Gabo Pará, pará Te hago tiempo Te hago tiempo Tranquilo, tranquilo Me pego a la pared Me pego a la pared, loco Me pego a la pared Ahí está Bien Ahí lo agarra Gabo Gabo lo agarra Gabo, manténlo No hace falta que lo levantes de una Tipo de a poquito Total, tengo que ir yo dándole vuelta Bueno, subilo, ¿no? Pero de a poquito Sin prisa Sin prisa pero sin pausa ¿Viste, Gabo? La conferencia, Gabo Me pausé Sin prisa pero sin pausa Pero me trae, bro La verdad No te voy a mentir Ok, bien Ahora lo tengo que agarrar yo, Matucci ¿Qué pone ahí? Máquina Máquina Marroquí No, máquina Ah, no, ¿qué dice? Pasar de Máquina Está cortado No, no Se cayó Matucci 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 Tenéis las ruedas de manteca, Matucci Las ruedas de manteca Es lo que tenéis Mantunchi Mantunchin Ok, espera ahí Vamos, espera ahí, brother Vamos de vuelta Vamos de vuelta Che, ojo que vienen Vienen los chicos por ahí, eh Que igual Están medio confusos Porque está Cristian en un lado Y los otros están en otro Y Obito está haciendo la carrera Sin esperar a Cristian No entiendo nada De lo que están haciendo ellos Pero bueno Se lo están pasando Así que No sé Cada quien, ¿no? Cada quien Bien Ahí va, eh No te caigas solamente, Matucci No te ca... Pero, Matucci Matucci Ansioso Espera que te levante bien Matucci, ansioso Espera donancias Espera a que te haga el puentecito bien Y que estés clean para pasar Matucci Ruedas de manteca Ansioso, ¿no? Todo mal, Matucci ¿Qué está pasando, Matucci? Está desesperado, bro Que te está llamando la novia, Matucci A ver Ahí está, Matucci Ya podés, amigo Ahora sí Ahora sí Y esperá A que te suba un poquito de más, viste Para no caerte Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Esperá estar al lado, amigo Sin apurarse Que no es una mega rampa esto Ahí está Dale, ahí está Lo pasás Pasás Ok, muy bien Ahora de a poquito, loco Sin prisa, pero sin pausa Ok Ahora voy yo Ahora me toca ir a mí Uf, son varios encima, amigo Imagina Imagina que si nos cae Matucci acá, amigo En el celeste Uf, amigo Perdemos como un montón de tiempo Ok, vienen los otros acá, eh Vienen los otros muchachos acá Igual Está bien porque, tipo No van a tener que esperar ellos Porque ahora yo agarro a Matucci ¿Entendés? Y... Esperá, Matucci Esperá, espera un poco Agarro yo a Matucci Y ellos ya tenían el espacio para pasar ¿No? Pará, Matucci Acá esto está re frito Entra justísimo Ahí está Está justo, Matucci Ahí está Cuando quieras Ok, Matucci Ahí está, bien Ahora De a poquito, Matucci Yo te pego a la pared, brother Ok Bien, despacito, despacito Ok Y para subir Tierra hasta full Voy a esperar a que esté Gabo al lado Ok Cuando esté Gabo acá ¿Sí? Ya lo subo a full ¿Por qué? Porque si se dan cuenta Acá tengo como una Como una mini barrerita Ok Entonces, claro Si lo mantengo a Matucci ahí No se va a poder caer Ni de la izquierda Ni del otro lado Porque está la pared Ok Así que lo mantengo ahí Y ahora que venga Gabo Ok Ahora lo subo, ¿no? Para no... Bueno, cuando Gabo meta el coso, ¿no? ¿Qué? O sea, el... No sé cómo se llama esa cosa La mani... Mani... La cosa La manicura De nada que ver Ok Está costando, Gabo 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 se caía ahora Gabo se quedó sin velocidad, loco Ok Un segundito Un segundito Bueno Mirá, Cristian Mirá, vamos a hacer un trato, ¿ok? Yo te ayudo ahora vos, Cristian Aunque seas del otro equipo Pero ¿Quién es ese? Obito ¿Quién es ese? Pero Obito tiene que ayudar a Matucci, ¿ok? Ok Es un buen trato, ¿no? Ok, bien Voy Voy, dale, Matucci En este momento, Matucci Ok, dale Yo ayudo a Cristian Ay, Dios Yo ayudo a Cristian, loco Yo ayudo a Cristian No, ¿sabes qué? Mejor no Mejor no porque ya veo que tiran a Matucci al final A propósito Mejor no, bro Perdón, perdón Lo siento, lo siento No, no lo hice a propósito De verdad Era Quería hacerlo legal, en serio Pero, pero bueno Por las dudas, ¿no? Porque ya veo que Obito la trolee a Walo Y lo tira a Matucci al final Y no Yo no porque vamos a perder mucho tiempo, tío Además es una carraca operativa No tiene mucho sentido, ¿no? Si Si me lo pongo a ayudar Hubiese estado bien Hubiésemos ganado tiempo, pero Carraca operativa, brother Ok, bien Cuando quieras Último, Matucci No te vas a sacar, por favor, Matucci Ok, Gabo Vos cuando quieras Reapareceis Seguimos Y Matucci Por acá Ok, muy bien Listo, Matucci Cuando quieras, bro Ahora Ay, qué susto Qué susto, amigos La verdad Ok, vamos a bajar Esta vaina Creo que me caigo igual, ¿no? Me caigo, bro Bueno Bueno, bien 32.48 Larguísima la carrera Increíble, pero Pero me gusta Alta carrera, ¿eh? Fuera de juego Está increíble, amigo Me re gusta Matucci, ¿qué de esos? A los otros Nah, joda, joda, joda Joda, joda Es una bromita Gabos Bueno, ayudamos a Gabo, loco Ayuda a Gabo Y yo me caigo Increíble Cooperativa, gente Le lo llamo a Gabo Ay, no Se cayó Gabo encima Bueno Esperá, esperá Esperá, esperá Esperá un poquito, Gabo Esperá un poquito Así no nos chocamos No colisionamos Ok, esperá que yo llegue arriba Y ahí subí, ¿no? Mejor prevenir Ahí está, bro Ah No, Gabo Esperá Esperá que me trae, brother No sé con qué Me estoy trabando con la cosa esta Con el piano Me estoy trabando con el piano de arriba Brother La conferencia, boludo Ok Creo que hay marcha atrás, Gabo Ok Ahí va Gabo Voy a esperar que haya Gabo Voy a ver cómo se lo pasa a él Y amigos, creo que nos queda una solución más Creo que nos queda una más Si no me confundo ¿Sí? Y ya estaría Supongo, ¿no? Pues, ¿cuántas pasamos ya? ¿Cuántas cosas pasamos? Pasamos el de los colectivos El de la toros Y el colectivo La... No me acuerdo Creo que tres Creo que tres Sí, creo que queda un punto Me acuerdo, no sé ¿Pasó Gabo? Está costándole a Gabo Ok Mirá, Gabo Lo voy a hacer yo Y creo que ya lo he entendido Que ahí vos mirame cómo me lo paso ¿Sí? Creo que ya lo entendí Es venir todo derecho hasta acá Entrar como si querrías ayudar a este chabón Lo cual no vamos a hacer ¿Sí? Pero bueno Hacemos como que lo queremos ayudar, brother Y acá maniobrar Supongo Ok, sí Es así más o menos O sea, no sé si es así exactamente Pero bueno Yo me lo acabo de pasar así, ¿no? Así que Épico Ay, que no me deslice eso, bro Ok, ahí voy Matuchi Espérame, Matuchi Qué raro que gira esta cosa, ¿no, amigo? Gira muy raro Obito Obito, cara alfo Ahí está bien Menos mal que reapareció Obito, bro Ok No, no, Gabo Mirá Vos metete ahí Metete ahí como si querrías entrar Y vas maniobrando en marcha atrás No, 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 Gabo No, no Bueno, mientras no me lo voy a pasar Creo que lo he entendido ya, Gabo Tienes que entrar ahí como si querrías ayudar a alguien ¿Entendés, Gabo? Y una vez he hecho eso Eh Coso ¿Entendés? Bueno, me lo voy a pasar y Sí, más fácil Me lo voy a pasar, agarro este auto Y ayudamos a Gabo No, 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 no Quedate pegado, Matuchi Vos quedate ahí Yo total le subo, bro Porque este auto es lentísimo Ah, bueno, ahí pudo Creo que ahí pudo, Gabo Vos quedate ahí, Matuchi Nomás Vos quedate ahí Matuchi Vos quedate ahí y yo paso, bro Para que me caigo, Matuchi Ok, se lo pasó, Gabo Bien ahí, bien ahí, bien ahí Me la estás complicando, Matuchi Me estás queriendo ayudar Me la estás complicando más Porque te me alejas Ahí voy, a ver Creo que ahora sí, muchachos Creo que está la buena Gabo, pasa vos, amigo Las damas primeras Pasa, Gabo Fran, Gabo es mujer No, no es mujer Pero bueno, las damas primeras Pasa, Gabo No colisionemos, Gabo Ok, que pasa él Yo agarro carrerilla, amigo Y ya está Lo hacemos más rápido Porque si no Ok, ahí voy yo Increíble, eh Es facilísimo Pasar por arriba De un auto y ya está ¡Pasa, Gabo! Gabo, bro Gabo, bro Gabo, bro Gabo, bro Gabo Gabo, bro Bro, Gabo Uy, se cayeron al final Estos, amigo Malísimos Nah, es un chiste ¿Te imaginas que al final Nos ganan lo del otro equipo, amigo? Sería triste, boludo Sería más triste ahora Porque me acabo de reír de ellos Porque se cayeron al final, bro Pero esperemos que no pase Ok, ahí voy, bro Perfecto Bien Ay, no subo, bro Gabo, bro Gabo, salta Salta Intenta ayudarme, Gabo Intenta ayudarme Ah, no, subo, subo, subo Ah, no, no subo, bro Ah, sí, subo Tengo el truco, amigo Qué bueno que soy, amigo No, no, puedo, puedo Matuch Puedo, eh Creo que Matuch Revecé para ayudarme Pero creo que puedo Tengo el truco Amigos, tengo el truco Acabo de descubrir el truco Para subir Sin tener velocidad Ok Voy a dos por hora Pero voy, amigo Uf Uno más Uno más Ahora sí Ahí está Genial Ok No, no No me trabé Pará Creo que puedo Creo que puedo La escalera Asquerosa esa Esa escalera Que no sirve de nada Hermano ¿Quién la puso ahí? Eso, Matuch Ahí está Dale, Matuch Dale, Matuch Eso, Matuch Vamos Genial, ok Muy bien, muy bien Amigo, buenísimo Voy a intentar ayudar a Gabo También, ok Porque seguramente se va a trabar Gabo, el truco para subir es Cuando te estés por caer, bro Mantén ese R1, R2 Y te podés subir, ¿sí? Es fácil Ahí está R1, R2 Cuando te quedés sin velocidad Subís de a poquito, ok Mientras nosotros te empujamos ¿Cómo cooperamos? Amigo, este equipo es Este equipo es El No sé La dupla La dupla galáctica, gente Bueno, la La tripleta galáctica, ¿no? Matuchi Capo Pasazo, paso ¿Qué hace que estén acá? Ah, ya se lo pasaron Ah, ya se lo pasaron Claro Tiene sentido, ¿no? Ah, perdón, perdón Gabo, Gabo Perdón, perdón, perdón Voy, Gabo Dale, Gabo Permiso, bro Permiso, bro Perdón, pero te necesito Ayudar a Gabo Lo siento Necesitaba espacio, ¿viste? Te me pones en la cara Y claro Perdón, Michael Pasaron cositas Pasaron cositas Ok Voy por el 1 Yo ahora, muchachos Ustedes izquierda Yo derecha ¿Sí? Gente, está increíble, ¿eh? Brutal y cooperativa La verdad Me parece Otra vez, amigo Siempre que quiero ir por O sea, siempre que quiero Que ellos me ayuden a mí Esa red Yo tengo que ayudar a ellos, amigo Ah, no Ellos me tienen que ayudar a mí, creo ¿O no? No, sí Yo tengo que ayudar a ellos, amigo Qué triste, amigo Y los termino ayudando yo ellos Ok, me tengo que poner acá Ah, ok Soy un puente, bro Soy un puente, amigos Salten al medio Es lo posible Igual a la izquierda Dios Ok, ahí va Matucci Saltar Matucci Dale que te cae Dale que te cae Gabo en la cabeza Ok, bien Cuando quieras, Gabo Gabos Ok, ellos supongo que ahora Me tienen que ayudar a mí, ¿no? 3, 2, 1 Ok, ellos supongo que me tienen que hacer De puentecito a mí, ¿no? Supongo ¿No? Es que, claro Yo no sé si ellos tienen el punto ahí, bro ¿O no? ¿Para cómo paso yo ahora? Ah, claro Claro, ok Tienen colectivo Ok, bien, claro Bueno, que se ponga uno Me ayuda uno y ya está, bro Ok, ahí voy Ahí voy, muchachos Ok, creo que ahora sí queda una cooperativa más, bro Porque esta más o no fue fácil Una... Bueno, una ayuda más No sé cómo decirlo Una... No sé Creo que queda una más de algo Una cooperación más Ahí está No me salía Bien, 38 puntos de 48 con este ¿Cómo? Ok, tenemos que llevar a uno ¿No? Supongo Y ese uno Ok, ok, ok Vení, Matuchi Ahí está Perdón, 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 brother Ok Salta... Salta al medio, bro Ok, salta al medio Salta, salta, salta Ah, no, no hay un salto Pensé que sí Ok, vamos, vamos Dale, dale Sin miedo, sin miedo Sería full, Matuchi Sería full Sin miedo, sin miedo Sin miedo Oh, justísimo, bro Ok, entonces Él ahora agarra el punto Y nos ayuda ¿No? Supongo yo Voy a reaparecer yo Ok Y después Ayudamos a Matuchi Bueno, reapareció a Matuchi Ayudamos a Matuchi Y después ellos me ayudan a mí Bien Debo una, eh Cuando esté arriba nuestro gabo Aceleramos full, ok Tranqui que no se va a caer Ah, bueno Matuchi, pero Matuchi avanzó como si fuera Amigo Matuchi avanzó como si No sé Como si estuviera en un apocalipsis zombie Y dijo No, no A mí no me importa nada Yo avanzo de una, loco Aceleró, amigo Como un inicio de una carrera Viste Que salen todos a full Bueno, así Ok, dale, dale De una, de una, muchachos Aceleran, aceleran, loco Qué triste mi suerte, amigo Ellos pasan de una, amigo Yo soy el único que no pasa de una Qué triste Dale que vienen estos caras de alfombra, eh Dale que vienen estos caras de alfombra, brother Rápido, brother Rápido, dale, dale Que Dale que nos alcanzan, brother Ok, bien, bien Reparezcan, reparezcan Go, go, go Amigo, está re parejo esto Che, ya es media hora de carrera What the fuck, amigo What the fuck, bro Ok, dale, dale Go, 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 go Amigos Ganado Creo que ganamos, eh Ya tenemos este 20 Creo que ganamos Bra Creo que ganamos, bro Sí, ¿no? Sí, 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 sí Yo creo que ganamos Cuatro puntos Tres Dos Sí, bueno, amigos Amigo, sí, sí, eh Increíble carrera Estuvo buenísima, bro Estuvo buenísima No sé por qué por un momento Me imaginé, amigo Que el final iba a ser troll Y que el punto estaba, no sé En el monte Chilado O algo así No sé por qué me imaginé eso En fin Amigos, muchas gracias Por el video hasta acá Recuerden dejar un pese de like Suscribirse si no están Nos vemos en la próxima Alta garrita, la verdad Me encantó Estuvo buenarda Y bueno, si quieren más carreras cooperativas Apoyen el video Chao, amigos Hasta la próxima Y ganó el Team Fran Chao, amigos Chao Chao